Si te acuerdas de este videojuego, felicidades, perteneces al 0.001% de la población mundial te lo jugó. Insaniquarium Deluxe, fue un juego creado por la tan queridísima y muerta PopCap Games, el objetivo del juego era muy simple, tenías que cuidar tus peces, alimentarlos, verlos crecer y protegerlos de alienígenas, por más infantil que esto suene el juego era muy bueno, incluso comparado con el famoso Plantas contra Zombies, de hecho tenía la misma calidad, desde su jugabilidad, su soundtrack y todo lo demás. No estoy muy seguro de esto, pero creo que fue el primer juego de PopCap. Yo recuerdo que lo jugué como a los 4 años aunque no lo complete, después lo quise volver a jugar, pero no recordaba su nombre, pasaron meses para poder volver a descargarlo y la verdad me encantó, igual que su sucesor espiritual Plants vs Zombies. Años después lo recordé y por eso este video, la razón explicar que paso con este juego tan enterrado. Un dato curioso, es que al ser un juego desarrollado por el mismísimo George Phan, PVZ1 está lleno de referencias a Insaniquarium, desde el mismo Stinky, el minijuego de Zombiquarium, el acuario del jardín Zen, etc. Pocas personas como yo se dieron cuenta. Pero bueno ahora si, que putas paso con esta franquicia. A ver para ponerlos en contexto, plantense esto. Insaniquarium es un juego muerto, de una empresa muerta, de hecho antes de que EA arruinara, ejem, comprará PopCap el juego ya era tratado muy mal, y para rematar PopCap como ya dije fue adquirida polea, y con esto todas las franquicias de PopCap, fueron asesinadas a excepción de PVZ, que fue apretada polea como si no hubiese un mañana. Y si entre estas franquicias también Insaniquarium, que por cierto solo hubo un juego. Actualmente este juego está más muerto que los dinosaurios, dudo mucho que algunas personas lo recuerden, y dicen por ahí que lo más obvio, suele ser la verdad así que les puedo asegurar, que EA no va a sacar algo referente a este juego, como la empresa mierdera que es, y para las personas que si lo jugamos pues tristemente, esto es la verdad después de todo PopCap, ya se desintegro por culpa de EA. Y para las personas que no lo jugaron que es la mayoría, de verdad, juéguenlo. Si les gustó el primer PVZ pues igual les va a encantar. Bueno amigos esto fue todo por hoy, denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.